Una gobernadora de primera, trabajadora, comprometida, nos da mucho gusto estar aquí. Un informe de resultados de un gran gobierno de Tere Jiménez, con grandes retos, con grandes desafíos por delante, pero cumpliéndole al pueblo hidrocálido, seguridad, inversión, programas, proyecto, educación, salud, todos los apoyos y Tere Jiménez es una gobernadora de la cual nos sentimos muy orgullosos todos.